Nos hemos reunido todos los movimientos pensionistas, plataformas y coordinadoras de todos los territorios, sobre todo del País Vasco, para poder presionar al Gobierno. Hemos convocado a todas las plataformas y coordinadoras. Están viniendo gente desde Valencia, caminando, y de todas partes del territorio. Lo que queremos es protestar, manifestarnos y entregar unas firmas que hemos hecho de forma presencial y además de forma digital, y presionar por los motivos que ya sabemos que es el IPC real, la no privatización, por la brecha de género, por la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, y de las reformas laborales de 2011, 2013 y 2021. Estamos aquí porque pensamos que hay que defender el tema de las pensiones a muerte, porque la gente mayor está con unas pensiones que no les llega ni para pagar un alquiler, la pobreza energética ya todavía se agrava mucho más, y para comer no nos va a llegar, y por eso para pedir una reforma de las pensiones y que suban un poco y que se equiparen por lo menos al salario mínimo interprofesional. Estamos hartos y hartas de escuchar por la prensa que hay por ahí, pagada, de que los pensionistas, cobramos mucho los pensionistas, hombres y mujeres, en este país somos 9 millones de pensionistas, de los cuales 6 millones nos llegamos a 1.000 euros, y algunos y algunas de ellas incluso cobrando dos pensiones. Dicho esto, hay que recordar también que hay casi otro millón de pensionistas que nos llegan a los 1.200 euros, y así sucesivamente. Solamente un 10% de pensiones suben de los 2.000 euros, un 10%, que normalmente son las pasivas, o sea, las que vienen de la administración del Estado. Dicho lo cual, nosotros no estamos en contra de las pensiones altas, sino que estamos en contra de que las pensiones sean miserables, porque si la Constitución Española, en su artículo 50, dice que las pensiones tienen que ser suficientes, ¿qué es suficiente para nuestros señores gobernantes? 400 euros, ¿cómo cobran las del Sobi? ¿Con 400 euros serían capaces ellos de pagar renta, luz, agua y vivir? Es decir, 540 euros, que son los que cobran una viuda con menos de 65 años, 720 euros que cobra una viuda con más de 65 años, 680 euros que cobra un pensionista con menos de 65, o un pensionista con cargas 890. ¿Eso es suficiente? Esto no es un gasto, gastos hay muchísimos y muchos superfluos. Esto es un derecho de la gente trabajadora que hemos cotizado durante muchos años, cerca de 40 casi todos, y muchos más de 40, algunos más. Y eso nos lo han estado expoliando, lo mismo el PP que el PSOE. ¡El gobierno que gobierne las pensiones se defiende! Estamos aquí principalmente porque el Estado le debe miles de millones a las pensiones. Lo dice el Tribunal de Cuentas, no los que estamos aquí. Entonces, principalmente exigimos la auditoría comprometida en ley, que hoy es un compromiso y una exigencia legal al gobierno, lo que el año pasado era una reivindicación. Estamos aquí también para rechazar las pretensiones del gobierno, al menos de suministro de Seguridad Social, de alargar a 35 años, lo que hoy son 25, para hallar la base reguladora de la pensión futura, lo que garantiza nada más que un recorte del 8% de las pensiones. Y también para reivindicar que todos los años, no solo este, todos los años se revaloricen las pensiones con el IPC real y no con el IPC medio. Por esas cosas estamos aquí, no solo por la subida de las pensiones, que agradecemos al gobierno que la suba un 8,5% este año, gracias a esta movilización y porque el año que viene hay elecciones. Pero queremos lo mismo, revalorización todos los años, con el IPC real. Quiero lanzar el mensaje de que dentro de esta situación que tenemos, de las pensiones en el tema femenino, siempre las situaciones se vuelven mucho más delicadas, porque incluso las pensiones tenemos que, por el tipo de trabajo, las mujeres siempre tenemos pensiones más bajas. Y hay un montón de mujeres que llegados a este momento, que se sienten tan dueñas ya de su tiempo, que quisieran tomar decisiones en la vida, que se ven sujetas a no tomarlas, por el tema económico. Cuando somos más jóvenes, por el tema de la familia, de los hijos. Y cuando ya somos más mayores, porque económicamente no puedes buscarte una independencia, ni puedes buscarte... Entonces, te vas acostumbrando, te vas acostumbrando, y es verdad que, como en otros muchos sectores, el tema de las pensiones a las mujeres nos castiga doblemente. Hombres y mujeres que han levantado a este país, sobre todo mujeres, se dicen que no han trabajado. Yo recordaría y les querría poner cara, cara a esas mujeres de 80, de 90 años, que levantaron este país, que parieron 12 hijos, que parieron 15 hijos, que la edad de esos hijos para ir al colegio era 6 años, que les tenían que cuidar, que ya cuando quisieron deshacerse de esos hijos que habían ido, tenían 50 años. Esas mujeres que trabajaban en el campo sin seguro, esas mujeres que trabajaban limpiando escaleras, porterías, en algunos casos, trabajos que ni estaban pagados, ni cotizados, a esas mujeres, hoy las dicen que no han trabajado. Podían trabajar más, podían trabajar más, hagamos la película, no tenían lavadora, lavaban a mano, no tenían planchas eléctricas, tenían que ponerlas en el campo, no tenían los fuegos eléctricos, no tenían las placas, tenían que encender la lumbre, tenían que cuidar de esos hijos. Esas mujeres hoy dicen que no, que no tienen derecho a una pensión digna, esas mujeres que levantaron el país, esas mujeres, por eso hoy, aquí, una de nuestras reivindicaciones fundamentales es, la pobreza tiene rostro de mujer, porque queremos visibilizar a todas esas mujeres que tienen una edad, que las tienen abandonadas, y es hora de pagarles la factura que todos y todas tenemos. Ellas cuidaron a nuestros padres, ellas cuidaron a nuestras madres, ellas hicieron el cuidado, y hoy, el cuidado de un mayor en una residencia, son de media 1.800 euros. Si el Estado tuviera que haber pagado todos esos meses a esas mujeres que cuidaron, suegros, padres y hermanos mayores, no habría dinero suficiente para pagarlas lo que se las merece. Abogamos por romper el techo de cristal y desaparezca la brecha de género. ¡No a la pobreza, que las mujeres! ¿Qué pasa? Es que, por lo general, hay muchas mujeres que se dedican a los trabajos de la casa, o a los trabajos de los cuidados, y estas personas, a lo mejor, algunas pueden cotizar, otras no. Entonces, estas cotizaciones, como son trabajos tan precarios, no llegan a tener una pensión digna a la hora de jubilarse, y además, si tienen que alargar la jubilación a los 67, menos aún. Y, generalmente, esto ocurre en las mujeres, y eso es lo que queremos evitar. Otra de las cosas que no veo bien es que cuando una mujer se queda viuda, le quede una miseria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que la mujer viuda no come, no paga piso, no paga luz, no paga teléfono? Entonces, si yo he vivido con mi marido durante muchos años con una pensión que no es ni medio digna, por lo menos las viudas que le quede esa pensión íntegra. Es lo que yo le pido al gobierno, ya que ellos, con sus buenas pensiones y sus buenos sueldos, no se preocupan de la gente que dejan atrás. Y que, si encima se añade que es alguien que tiene una diversidad funcional, pues ya no tiene para ayudas técnicas, no tiene para asistencia personal, vamos, que se come la mierda, como no tenga su familia, se come la mierda, doble, triple, y lo que haga falta. Hoy estamos aquí, por supuesto, en apoyo a los pensionistas, pero también por la subida salarial, porque entendemos que para tener unas pensiones suficientes y de calidad, nuestros salarios deben ser altos. Vemos cómo supuestamente nos gobierna el gobierno más progresista de la historia, pero con esta inflación los salarios no van acordes con la subida real del IPC, con lo cual es lo que exigimos. Este sistema se cae, este sistema ya no se puede sostener de esta manera. Hay una media de gente trabajadora con una media de edad muy alta. La gente joven, entre comillas, de 30, 32, 33, están buscándose el primer trabajo ahora. Tenemos un montón de gente preparada que se tiene que ir fuera porque aquí no encuentra trabajo. Esto no se sostiene, esto hay que darle una solución. Hay que buscar el remedio de que la gente empiece a trabajar antes de manera que se pueda sostener el sistema que tenemos de pensiones que deben de ser públicas y deben de defenderse. No se les debe de meter la mano cada vez que hace falta para otras cosas meter la mano en el cajón de las pensiones. Lo de los 35 años de cálculo a nosotros ni a ninguno al que se va a jubilar ahora mismo casi no le afecta. Pero a los que vienen atrás, imaginaros qué joven va a tener 35 años de cotización. Ninguno. Ninguno. Esa es la triste realidad que ninguno va a tener. Pero como no lo ven, vemos lo de ahora. Y las reformas siempre es el cálculo igual, 35 años. Como no lo ven, es una reforma. Nosotros que hemos visto que nos han prolongado de 2 a 8, de 8 a 25, hemos visto los recortes que ha supuesto en las pensiones de año en año. Desde el Felipe González que hizo la primera ampliación hasta ahora hemos visto cómo han ido recortando las pensiones y el total ha sido un 25% del montante de nuestras pensiones. Eso es lo que quieren hacer porque tienen compromisos con Europa de que el gasto social en pensiones, educación y en sanidad sea el mismo en el 2050. Esto lo han firmado, lo tienen firmado en Europa, que lo han mandado como el proyecto de España, ese proyecto hasta el año 50, el mismo gasto. Imaginaros un 12,5% en pensiones dentro de 50 años. ¿Qué va a pasar? Que la vida, o una de dos, o nos matan a los pensionistas para que no vivamos tantos años o recorta las pensiones si no es imposible. Más claro, puede ser blanco y en botella, leche, esto es el tema. Y decir a los jóvenes, no es una guerra entre vosotros y nosotros, es una guerra conjunta que vosotros y nosotros tenemos que plantear para defender lo público. Si no defendemos lo público, estaremos perdidos. ¡Para la privada! ¡Para la privada! ¡Para la privada! Ahora por mí están pagando mis hijos, los del baby boom. Que esos señores dijeron que ya somos los del baby boom. Sí, los baby boom hemos tenido babies que están pagando y están pagando para que nosotros cobremos. Y el día de mañana yo quiero que mis nietas paguen para que cobren mis hijos. Los abuelos, como somos, los pensionistas, no queremos tener conflictos con nuestros nietos o nuestros hijos porque a nosotros nos van a subir las pensiones ahora, un 8,2 y a ellos no. O no están trabajando porque a nosotros nos obligan a trabajar más años. Entonces, este enfrentamiento yo quiero que no se produzca. Por eso pedimos el IPC real. Queremos lo que nos corresponde legalmente. Mirar con hijos, hijas, nietas y nietos, nosotros la única herencia que queremos que daros es que no perdáis el espíritu de lucha porque eso os será a ser dignos y tendréis ese espíritu que con eso podréis conseguir. Mantenerle, que no se os coman el coco, alta la cabeza, jóvenes, vuestros el futuro.